La reina Leticia mete la pata una vez más, la foto delata el imperdonable descuido junto a Felipe. La consorte española reapareció junto al rey Felipe, tras semanas de su confinamiento. La última aparición pública de la reina Leticia estuvo protagonizada por su estilismo. La consorte española vistió un traje negro de Emporio Armani para asistir a la gala inaugural del V-Centenario del fallecimiento de Antonio de Lebrija en el Teatro Real de Madrid. Aunque su traje podría fácilmente pasar desapercibido, esto no ocurre con frecuencia cuando se trata de Leticia. Su estilismo ha sido nuevamente el protagonista de la cita. Se trata, como ya dijimos, de un vestido negro de Armani que usa por tercera vez en una destacada ocasión oficial. El vestido queda ajustado a la figura de la esposa del rey Felipe, y cae hasta sus rodillas con una abertura lateral desde la cintura. Lo llevó muy bien acompañado de unos zapatos Manolo Blahnik y una cartera de botega Veneta. Como joyas, pendientes de diamante en forma de rombo y un anillo de Karen Hallam. Pero fue precisamente la abertura lateral que esta vez le jugó una mala pasada a Leticia Ortiz. Al subir unas escaleras ha enseñado los gemelos y músculos de sus piernas, incluso el de la parte superior de su rodilla, algo que sin duda es inusual en una reina, tal como lo describe una publicación digital de ElNacional.cat. Estilosa, moldeada, bronceada. Incluso cuando se equivoca, acierta. Para muchos abocados en la crítica de la prensa rosa, Leticia esta vez se equivocó, pues asistir a un evento de luto mostrando parte importante de los músculos de sus extremidades no es el escenario más adecuado. Sin embargo, lo que no está en tela de juicio es el buen manejo que ha tenido la esposa del rey Felipe de tal situación. Aunque las fotografías que acá mostramos no relatan el mejor momento de Leticia, su vestido Armani de 648 euros sigue siendo un buen acierto. Cabe recordar que la reina Leticia había estrenado este vestido en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias en 2018, y lo repitió en los Premios Francisco Cerecedo en 2020. Con esta tercera apuesta, Leticia demuestra una vez más que no teme a repetir vestuario, y que la seguridad de sus looks va más allá del vestido en sí mismo, sino de escoger la ocasión adecuada y, por supuesto, los complementos de estilismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!